BTS actualmente está realizando actividades en solitario después del anuncio de su pausa. Cada miembro de BTS tiene un horario en solitario. Después de 10 años de carrera como grupo BTS, finalmente han extendido sus alas con la música que tienen. Han impreso varios discos junto con la historia que han labrado como el legendario grupo BTS. El éxito del grupo BTS definitivamente no está en duda, tanto en la música coreana como internacional. BTS ha trascendido a nivel mundial tomando posiciones y haciendo historia en el panorama internacional. BTS compuesto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ha estado en un programa en solitario. También lanzaron un álbum debut en solitario y un sencillo debut en solitario con la excepción de V BTS, cuya música en solitario aún se está esperando. Los solistas de los miembros de BTS se convirtieron recientemente en el tema de conversación de Kanets en los foros en línea. Los internautas coreanos dieron su opinión sobre el éxito de los miembros de BTS. Se dice que los miembros de BTS lograron tomar posiciones en varias plataformas de música tanto desde sus listas de canciones como desde sus álbumes. Al igual que el álbum Face de Jimin y el día de de Suga, siempre se lleva a cabo en varias plataformas de música e incluso golpea álbumes de grupos de K-pop que no son menos exitosos. El éxito del solista BTS se debate cada vez más después de ver cuán influyente es Jungkook BTS en la música global y coreana. Después de que se lanzó el sencillo debut en solitario de Jungkook BTS, SEVEN, inmediatamente barrió varias posiciones en las listas, especialmente la más prestigiosa en la lista Billboard 200. Esto demuestra nuevamente la influencia de los integrantes de BTS. Además Jimin y Suga aún mantienen su posición en la plataforma musical con varios logros. Kanets ciertamente tiene una variedad de puntos de vista sobre el debate sobre el éxito de cada miembro de BTS. En realidad, han pasado unos cuatro meses desde que Jimin y Suga lanzaron su canción y estuvo en el top 100. Jimin incluso obtuvo la primera posición en Billboard. Comillas punto. Es realmente genial que cada miembro tenga un estilo de música diferente. No, ¿hay algún solo masculino del grupo que logre los mismos resultados que los solos de BTS? Las personas pueden comparar su grupo contra solo, pero no solo contra solo. El hecho de que solo puedas comparar su solo con el grupo muestra lo impresionantes que son. RM Indigo está tan perdido. ¡Qué obra maestra! Es impresionante que todavía estén en las listas top 100 ahora. Hay muchos grupos de chicos que entran en las listas de éxitos pero nunca pueden mantenerse tanto tiempo. Sin embargo, fanáticos y calentadores siempre serán opuestos. Todos, defenderán a sus ídolos y arrinconarán a los que no les gustan. Cada miembro de BTS tiene fuerza musical por el estilo de música que crea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!